esta imagen que tenéis aquí es histórica es una captura de televisión de enero del año 1967 y aquí tenéis a uno de los primeros hombres del tiempo que hubo en televisión española a eugenio martín rubio sin bigote el día anterior había apostado que se lo afeitaría si no llovía no llovió y cumplió con su promesa bueno todo esto lo traigo a colación a raíz de este libro que os voy a enseñar ahora mismo que justamente podéis ver que lleva por título si mañana no llueve me aceito el bigote es un libro divulgativo sobre meteorología sobre todo en medios de comunicación los espacios del tiempo los presentadores toda la historia la evolución histórica que ha tenido la predicción del tiempo en televisión y su autor es javier aguilar actualmente uno de los presentadores del tiempo en canal sur también doctor en comunicación y la editorial que saca el libro es alfar un libro que está totalmente ilustrado a color y que desde este pequeño vídeo os invito a que os hagáis con él y lo leáis